Ya la gente está loca, pero nadie se quiere ir No le van a la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me pide Aunque no nos conocemos contigo ya tengo unos planes Más el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tu boquita sabe Te trate yo, hay unos poles, pero ninguno conmigo sale Más tal vez te voy a decir, viste, ya te lo dije, pero por ahora Por ahora me tienes mirando, aquí la mía maquinando, imaginando que Si se da lo que yo estoy pensando, puede ser que yo nunca me equivoqué Tú no me conoces, pero yo te conocía, por ti yo tengo una mujer, suelta la sangría Sé que no tienes dueño, pero hoy tú vas a ser mío Si quieres quédate esta noche aunque te vaya el día Mírala bien, bailando solita hasta que me acerque y me ponga de frente Sé que todo el mundo me viene, no me importa la gente Y es que tú no sabes que en ti yo me pide Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tu boquita sabe De atrás de ella hay unos padres, pero conmigo no sales Más tal vez te voy a decir, viste, ya te lo dije, pero por ahora Imagínate que mandan al jacuzzi Nadie se quiere ir de aquí, no le bajan a la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me pide Y aunque no nos conocemos contigo ya tengo planes Me hace el sabor de la mujer, pero mis labios preguntan a qué tu boquita sabe Y de atrás de ella hay unos padres, pero conmigo ninguno sale Más tal vez te voy a decir, viste, yo te lo dije, pero por ahora Yeah, yeah, that's dope Ale Dracus Ale Rouse Ale Rouse, el del Suave, el nuevo Rottel Yeah, yeah, del Ingeniero Hyda Fulalmoney Nice guy GauOULE Cold laptop Con los angi, 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 angi I'm watching the time, angi, angi